Muy buenos días y bienvenidos a esta quinta edición del curso de periodismo especializado de Alcañiz que este año tratará sobre periodismo científico y divulgación. Gracias a todos por acompañarnos en esta quinta edición de un curso que ya está consolidado y cuya razón de ser principal precisamente radica en teneros aquí a todos reunidos hoy a los máximos referentes del periodismo nacional en su ámbito especializado, esta vez la ciencia. Periodismo y ciencia se unen en este curso, realmente están unidos por la vocación común de explicar las grandes dudas de la crisis de la humanidad, desde el cambio climático hasta el COVID. Lo vimos sobre todo a raíz del COVID y este curso ha sido el de más matrículas de los últimos cinco años lo que significa y constata que la ciencia interesa, interesa mucho y es importante saber comunicarla. Me complace como alcalde de Alcañiz daros la bienvenida a nuestra ciudad. Hoy es un lujo como alcañizano y como alcalde tener a este plantel de periodistas especializados y para Alcañiz un evento importantísimo gracias al grupo de comunicación de la comarca, un grupo privado que además de hacer este tipo de supereventos que le digo yo, se dedican a estar en el territorio y a contar con el territorio para cubrir toda la información que se produce. Yo creo que este es un evento referente ahora mismo ya no solo para Teruel, sino para todo Aragón. Para Caja Rural de Teruel este evento supone un motivo de satisfacción, estamos apoyando el mismo desde la primera edición al año 19 y yo creo que esta quinta edición lo que va a demostrar es la consolidación del mismo. El que se haga en Alcañiz yo creo que es una muestra más de que en la provincia se pueden realizar actos que en otras provincias españolas o la propia capital de Zaragoza ya les gustaría tenerlo y para nosotros es el mejor reflejo de donde invertimos los fondos sociales de la Caja Rural de Teruel. Hoy como rector de una universidad y como científico me complace muchísimo en la temática que vamos a tratar en este curso. Es un proyecto que se consolida, que cada año aborda una temática y cada año tiene más y más asistentes y ponentes de excelente nivel todos los años, además hoy tenemos la suerte de que una ministra responsable de estos temas en nuestro país nos acompañe y por otra parte me hace ilusión como rector de una universidad y como científico que se hable de cómo divulgar, cómo explicar la ciencia de la ciudadanía. Agradecemos también las ponencias de los grandes profesionales que vienen de grandes medios de comunicación, tanto nacionales como regionales como locales, al patronato que siempre está detrás de este tipo de actividades para apoyar y para desplegar actividad universitaria en todo el territorio y por supuesto agradecer también a todos los asistentes, a todos los estudiantes que se aproximan a esta bella ciudad a disfrutar de la tierra baja pero también a conocer y hacer red de profesionales entre todos ellos. Creo que todos fuimos conscientes de que hace tres años, en el 2020, la ciencia ocupaba todas las portadas de prensa, de los telediarios, los virólogos, los epidemiólogos se convirtieron en estrellas mediáticas, algo que nunca nos habíamos imaginado y todo eso lo que llega a decir es que la ciencia interesa a la sociedad. Los influencers en aquella época eran epidiólogos y investigadores y por tanto a la sociedad le interesa la ciencia y eso es algo que los periodistas especializados y los divulgadores científicos es los interlocutores con la sociedad y por tanto los necesitamos a ellos, los necesitamos para conocer el pasado, para entender el presente y para poder enfrentarnos a los retos futuros. Desde la Diputación siempre se colaboraba con este curso de periodismo y la verdad que este año especialmente contentos y satisfechos porque la divulgación del periodismo científico es un recurso más que tenemos aquí en la provincia de Teruel con todos los valores que tenemos, los parques geológicos, los espacios Starlight, Dinópolis y desde luego nos viene como anillo al dedo para seguir promocionando nuestra provincia los recursos que tenemos, tanto científicos como geológicos que al final es un poco todo ciencia y poder de esta manera impulsar mucho más el turismo en nuestra provincia. Yo creo que hay que mirarlo todo en ese significado, en ese conjunto, aquí creo que nos necesitamos todos, la comarca necesita al Cañiz, evidentemente el Cañiz necesita a la comarca, yo creo que el nivel, vamos, no cabe ninguna duda, es impresionante y yo creo que en definitiva es un gran altavoz para lo que es nuestra comarca, periodistas de primer nivel, la ministra incluido, quiere decir que es algo que seguro, seguro, seguro que refrenda y es positivo de cara a toda nuestra comarca, de cara a nuestros científicos, nuestras personas que de alguna forma la universidad está trabajando por y para el beneficio del ciudadano, igual pues que a lo mejor podemos trabajar los políticos pero que realmente en ese aspecto tan importante como es el tema de salud, tema de ciencia, etc. Gracias Eva, directora del curso y sobre todo enhorabuena. Buenos días a todos y a todas. El curso que hoy en nombre del Gobierno de España tengo el privilegio de inaugurar es un curso muy importante en el momento histórico que vivimos. Quiero por eso trasladar de nuevo mi felicitación y mi agradecimiento a la Universidad de Verano de Teruel, Fundación Antonio Gargallo y al Grupo de Comunicación La Comarca por la iniciativa, por la organización de este acertado curso, así como a todas las empresas, las instituciones que habéis colaborado, al prestigioso elenco de 32 profesionales que vais a participar. Gracias. 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 Gracias.